Hemos encontrado la casa de Sonic, no lo puedo creer, la casa de Sonic en Sonic Freedom Universe, fantástico Hey, ¿cómo están gente de YouTube? MrBanner aquí reportando un nuevo video para ustedes Les traigo Sonic Freedom Universe y bueno, tienen un menú nuevo, ya es la versión 4, es una versión nueva, tenemos muchas cosas nuevas, dos nuevos mapas y dos nuevas skins que vamos a ver ahora mismo Y les voy a decir cómo conseguirlas, ¿ok? Bueno, bueno, pero antes que nada quiero mandar un saludo a la gente super ultra mega genial que comparte, deja su like y comenta todos mis videos Muchas gracias, si están apareciendo en pantalla y seguimos con el video Como pueden ver aquí tenemos un nuevo mapa de Green Hill Zone, una extensión que se llama Green Hill Zone Sky Pero tengo entendido que hay un mapa más y una zona secreta, así que las vamos a ver, no se preocupen, las vamos a ver Pero vamos a empezar desde aquí, desde el Green Hill Zone original para que puedan ver por dónde nos vamos a ir para poder encontrarlo, ¿ok? Bueno, 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 aquí estamos gente, estamos en Green Hill Zone Ha habido un cambio bastante grande, no era así, no era lo de Green Hill Zone original, está bastante cambiado Bueno, bueno, le hicieron algunos ajustes Y tenemos un nuevo menú, tenemos un nuevo menú donde podemos cambiar los personajes, los que ya desbloqueamos Por ejemplo, yo aquí tengo... Debería tener a Boom Sonic, pero no está No está porque está experimentando algunos problemas de salvado El juego está experimentando algunos problemas de salvado Pero vamos a quedarnos con Sonic, ¿ok? Vamos a quedarnos con Sonic, ahorita realmente no nos importa la memoria Pero bueno, aquí están las tiendas Como pueden ver están Dronic Sonic, Lego Sonic, Boom Sonic, me los quitaron todos Y tenemos los Puma Shoes y tenemos también los patines de Shadow Los patines de Shadow tenemos que conseguir mil anillos para poder desbloquearlos y luego equipárnoslos Equipárnoslos Y aquí tenemos ese moño que... no sé, lo vamos a conseguir Todo eso lo vamos a conseguir y lo vamos a equipar Es lo primero que vamos a hacer y luego vamos a mostrar todos los mapas que se han añadido Porque se añadieron dos mapas maps... maps... Ja, dos mapas más Y se añadió un mapa secreto Bueno, 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 ya se está haciendo de día Así que vamos a empezar a juntar todos los anillos que necesitamos que van a ser mil Mientras tanto vamos a mostrarles el nuevo mapa Que... bueno, todas las modificaciones de este mapa de Green Hill Zone Mientras reunimos todos los... Todos los anillos, ok Bueno, tenemos estas montañas cuadradas Que no estaban antes Bueno, pues para empezar está este camino de nubes Diferente al anterior Ok Uh, ahora tenemos una cueva real Una cueva de verdad ¿Qué es esto? Ok, es el mapa anterior ¿Esto es nuevo? Hay un teleporter ahí ¿Vamos? Poing 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 Ah, no es justo Silver puede volar ¡Wiii! ¡Ay! ¡Wow! A ver ¿A dónde me llevas? ¡Ah! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Ok 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 Este es el mapa Es el mapa del desierto Bueno, bueno, bueno He tomado la decisión de usar a Tails Porque, bueno Como pueden ver Es mucho más fácil alcanzar lugares secretos con Tails ¡Uy! ¡Oh no! Uh Es mucho, mucho más fácil Eh... Pues por volar, obviamente Ya estamos a punto de lograr conseguir los primeros mil anillos ¿A dónde nos lleva esto? ¡Oh! Esto es nuevo completamente ¿Esto es una cueva? ¡Oh! Ya sé dónde estamos Estamos en el nuevo mapa de Green Hill Zone Sky O Sky Hill Zone Green Hill Zone Sky Se supone que se llama así Miren, miren Acabo de encontrar un lugar secreto Aquí en esta cueva En el segundo piso Hay un lugar donde puedes recoger un montón de anillos ¿Ok? Para que lo sepan ¡Un montón de anillos! ¡Venga! Pues esta estrategia de recolectar anillos Y luego Y luego Ir al... Al cambiar personaje Me está funcionando Miren Miren Solamente hago eso Y... ¡Ay! Me he equivocado de... Ahí está Se reinician los anillos ¿Ok? Se reinician Y puedes quedarte en el mismo lugar Recogiendo los mismos anillos todo el tiempo Hasta que... Hasta que tengas los anillos necesarios Bueno, bueno Ya por fin Por fin Por fin Logramos conseguir todos los anillos que necesitamos Le damos en Bank Range Y tenemos 4700 anillos Podemos comprar ya todo Nos tomó... Me tomó aproximadamente 30 minutos Poder reunir todos los anillos necesarios Pero por fin Vamos a Open Shop Y aquí tenemos... Eh... Bueno Los personajes de antes De Boom Sonic Lego Sonic Andronic Sonic Yo los voy a comprar Pero primero quiero comprar Los zapatos ¿Ok? Los Puma Shoes Ya está Y los Rocket Skates Que son los zapatos de Shadow the Hedgehog Zapatos, zapatillas Como lo quieran llamar Vamos a hacerlo Listo Ahora Yo quiero Yo quiero tener a Boom Sonic Otra vez Por segunda vez Lego Sonic Y Andronic Sonic Y aún tenemos dinero suficiente Para comprar el... Eh... ¿Cómo le quieren llamar a esto? Eh... Moño No lo sé Listo Ahora lo que tenemos que hacer Es ir a Open Inventory Bueno Primero vamos a seleccionar a Sonic ¿Ok? Tenemos que seleccionar a Sonic No creo que funcione con Tails ¿O sí? Oh no No Dice que este personaje no puede Tenemos... Necesitamos a Sonic The Hedgehog Vamos a ir a Change Character Vamos a Sonic Bueno Tenemos a Team Sonic Andronic Sonic Lego Sonic Boom Sonic Vamos a usar Sonic normal Y ahora vamos a ir Show Menu Vamos a ir a Inventory Y tenemos aquí Los Puma Los Puma Shoes ¡Uh! ¡Qué bonitos! Nada más Miren qué bonitos se ven El Sonic moderno Con los zapatos de Puma Con los tenis de Puma Con las zapatillas de Puma Como lo quieran llamar ¡Wow! Estoy muy seguro De que quieren ver A Sonic Con los zapatos De Shadow ¿Eh? Yo también estoy súper emocionado Por verlo Vamos a buscar Vamos a buscar El nuevo mapa Aquí tenemos a Green Hill Sky Green Hill Zone Sky Como les había dicho antes Pero hay un nuevo mapa Hay un nuevo mapa No sé dónde esté ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es el mapa de la ciudad Y hay un nuevo mapa por allá Pero ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, bueno, bueno Pues acabo de encontrar La forma de llegar Al nuevo mapa Y bueno Pues tienen que ir Por aquí A donde está la fuente Luego Tienen que subir Hasta aquí A la cueva Sigue en derecho Sigue en derecho Y Van a ir hacia allá ¿Ok? Hacia allá Hacia allá Como si fueran Al mapa del desierto Muy bien La diferencia Es que No van a seguir Derecho Sino Van a subir aquí Y aquí tenemos Un camino Hacia el mapa nuevo No sé si este sea Sea El camino correcto Pero es el único camino Que he encontrado ¿Ok? Se van por aquí Derecho 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 Hasta que se acabe Este camino De hielo ¡Bum! Hemos llegado Al nuevo mapa El mapa Escondido De Sonic Freedom Universe Bueno, bueno Ya es de día Y bueno Deben estarse preguntando ¿Qué es ese ruido Tan extraño Que se escucha, no? Pues Es la ciudad Así es Hemos llegado A la ciudad Oculta De Sonic Freedom Universe Vamos a equiparnos Ahora sí Las zapatillas De Shadow the Hedgehog ¡Wow! ¡Qué bonitos, eh! ¡Qué bonito se ven! La textura Está muy, muy, muy Detallada El diseño También está Bastante detallado Pero ¿Tendrán la animación De patinaje? No lo sabemos No lo creo, la verdad Yo creo que solo es una skin Así que vamos a ver ¡Oh! Sí Es solamente una skin Es solamente una skin Pero aún así Se sigue viendo Increíble, eh Se sigue viendo Increíble Vamos a explorar La ciudad Eh ¡Wow! ¿Ok? ¿Ok? Hay que tener Cuidadito ¡Uh! Cuidadito, cuidadito Cuidadito Porque estos Estos coches Estos automóviles Sí que te matan, eh Sí que te matan No es No son De... No son falsos, eh Son reales Por eso El creador Hizo una animación De muerte Para el personaje Porque, miren Si nos quedamos aquí Vamos a esperar Vamos a esperar ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? Pero aún así Es bastante divertido Ver cómo atropellan A los personajes Bueno Sé que suena un poco Un poco Loco Pero Es que Es que es demasiado divertido Ver cómo Cómo salen volando ¡Ja, ja, ja! Mira, vamos a ponernos aquí ¡Oh! Aún no encontramos El mapa secreto Hay un mapa secreto Este no es realmente El mapa secreto Hay otro mapa secreto Que está cerca De unas montañas De Green Hill Zone Ese de allá Tiene que ser Green Hill Zone Sky Todavía no hemos mostrado Este ¡Oh! Es una bufanda Es la bufanda De Sonic Boom ¡Wow! Está genial Es la bufanda De Sonic Boom Se ve fantástico Se ve muy bien Bueno, bueno, bueno Adivinen qué Adivinen quién ha encontrado El lugar secreto De Sonic Freedom Universe Así es Yo Yo he encontrado El lugar secreto Les voy a mostrar exactamente Por dónde es Y bueno Pues Tenemos que Dirigirnos Hacia acá No es un mapa No es un mapa Hasta donde sé Pero hay que subir Por aquí Por donde está subiendo Ese tipo Sí Y luego tenemos que subir Allá arriba Exactamente Allá arriba Ajá Y luego por allá Upsi A ver A ver Hace el coming attack Por favor Muy bien Por aquí Vamos Excelente Y ahí está Detrás De esta cascada Que está aquí Ahí está El lugar secreto Que nos estaba mostrando El creador Tenemos aquí ¡Uh! ¿Qué? Tenemos aquí Estas banquitas Para comer con nuestros amigos Estas mesas Y ahí adentro Hay un secreto Allá adentro Hay un secreto Pero ¿Qué será? Vamos a ver Vamos a ver Espero que pueda entrar ¡Oh! ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Es la casa de Sonic? ¿Hemos encontrado La casa de Sonic? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Fantástico Hemos encontrado La casa De Sonic En Sonic Freedom Universe ¡Wow! Bueno Pero aún queda un mapa Por ver Así que No se preocupen Aún queda un mapa Por ver No se van a ir Tristes De aquí Bueno Aquí tenemos El mapa El otro mapa Secreto Que es el Mapa de entrenamiento El mapa de pruebas Vamos a entrar ahí Bueno Aquí tenemos El mapa De testeo El mapa De entrenamiento El mapa De pruebas El mapa Donde el creador Realiza las pruebas Parece que si El Sonic Si te caes Pierdes Porque ya no puedes volver Pobre Sonic Se ha quedado ahí Es un mapa De parkour ¡Wow! ¡Wow! No podemos perder Tenemos que ver Que hay al final De este camino ¡Uy! Creí que iba a caerme ¡Uy! Ya casi Ya casi ¿Es un teleporter? ¿Habrá un teleporter A otro lado? Cuidadín Cuidadín ¡Oh! ¡Oh! Parece que Has completado El entrenamiento Emblema conseguido Buen trabajo Usa el teleporter Si quieres Regresar al mapa ¡Oh! En sí Literalmente Es un entrenamiento Es un mapa De entrenamiento Y conseguimos El nuevo logro De Sonic Freedom Universe Bueno Gente de Youtube Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Oh!